Si supieras cuánto estoy sufriendo, al no tenerte me estoy consumiendo Que cada día que qué está pasando me voy acabando Que ya no soy feliz ya sin tu amor, que en mi alma solo hay dolor Que sin tus besos yo me estoy muriendo hoy de sentimiento Si supieras que te necesito, a mi lado carinito mío Que si no tengo ya más tus caricias sin ti ya no vivo Y es que me cuesta tanto comprender, que a mi lado tú ya más no estés Y es que te llevo prendido en mi pecho y en mi pensamiento Te llamé para decirte hoy cuánto yo a ti te quiero Que sin ti yo no podría vivir, sin tu calor me muero Que yo te extraño cada día más, ahora que tú conmigo ya no estás Que sin tus besos no podría vivir porque me desespero Te llamé para decirte hoy cuánto yo a ti te extraño Que estando lejos yo de ti, amor, mucho me hace daño Yo no respiro si aquí tú no estás, porque me falta el aire si te vas Y es que de pena yo aquí estoy sufriendo porque no te tengo Y es que de pena yo a ti, amor, mucho me hace daño Te llamé para decirte hoy cuánto yo a ti te quiero Que sin ti yo no podría vivir, sin tu calor me muero Que yo te extraño cada día más, ahora que tú conmigo ya no estás Que sin tus besos, sin tus besos no podría vivir, porque me desespero Te llamé para decirte hoy cuánto yo a ti te extraño Que estando lejos yo a ti, amor, mucho me hace daño Yo no respiro si aquí tú no estás, porque me falta el aire si te vas Y es que de pena yo aquí estoy sufriendo porque no te tengo Y es que de pena yo a ti, amor, mucho me hace daño Y es que de pena yo a ti, amor, mucho me hace daño Y es que de pena yo a ti, amor